ThinkOptics Kitchen Case & Readers Rectangular Reading Glasses Importado Cierre de Hook & Loop Armazón de plástico Non-Polarized Ancho del lente, 44.45 mm Puente, 12.7 mm COMFORT La mayoría de las personas llevan sus llaves por todas partes, así que ¿por qué no adjuntar nuestros lectores ultrafinos para una solución Always With You? Los lectores delgados, ligeros y portátiles encajan elegantemente en la carcasa del llavero, añadiendo una forma portátil y cómoda de llevar a los lectores. El llavero viene en dos acabados de alta calidad, metal cepillado negro y plateado. Sí, son ligeras y tienen un agarre suave y se pueden mover hacia arriba o hacia abajo para un ajuste y comodidad óptimos. La mayoría de la gente puede encontrar un lugar seguro y cómodo. Para aquellos que no pueden, ofrecemos un ajuste de devolución de dinero de 30 días. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Una compra muy útil Estos lentes son muy útiles ya que los puedes poner en tu llavero. Para mí son muy fácil de llevar cuando voy al gimnasio o a caminar o algún lugar donde no llevas cartera son ideales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!